Existe una alta incidencia en problemas de postura del sistema respiratorio y otros sistemas y la construcción del desarrollo por sentar los niños antes de tiempo. Estos niños o estos bebés serán niños más grandes, niños más grandes y serán adultos. Así que con este vídeo aprendido con el experto os presentamos a Eva que viene desde Argentina para respondernos a estas preguntas de cuándo y cómo sentarlo. ¿Se han preguntado alguna vez si sentar al niño antes de que lo haga por sus propios medios puede traer alguna dificultad? ¿Les gustaría saber cuál es la secuencia de movimientos adecuado o correcto que hace un niño desde distintas posiciones para llegar a sentarse por sí solo? En caso de tener que sentarlo con algún sistema de sostén, ¿les gustaría saber cuál es la manera correcta de hacerlo? Bueno, les vamos a dar algunos tips y algunas características para esto y vamos a tratar de responder estas preguntas en los siguientes vídeos. Explicaremos la secuencia de movimientos que un niño realiza de manera adecuada para poder sentarse. En general, estando acostados o tumbados boca arriba, se voltean boca abajo, empiezan a empujar el suelo extendiendo sus brazos todo lo que pueden, extienden su tronco y luego levantan el culete y se colocan en cuatro patas. Podremos llegar a ver en los niños que inician esta posición de cuatro patas unos balanceos anteroposteriores, luego despegarán un brazo y se sentarán de un lado. Es muy importante tener en cuenta que los niños tienen que sentarse a ambos lados. En caso de no poder hacerlo, de que veamos que solo lo hacen hacia un lado, podríamos consultar con cualquier fisioterapeuta experto en TEMPI, que podrá evaluar al bebé y asesorar a la familia para favorecer el correcto desarrollo de esta y otras posturas. ¿Será por falta de información o será que tenemos mucha prisa? Pero todos queremos que nuestro hijo se siente muy rápido o que ande muy rápido. Os advertimos, por favor, y os lo pedimos por favor, que los niños pasen tiempo en el porteo con nosotros y tiempo de juego boca arriba y tiempo de juego boca abajo. Porque es como se van a construir todos sus sistemas. Entonces, Luis, por ejemplo, que ha pasado toda la etapa, como podéis ver en sus vídeos, está sentado sobre su culete, con la espalda bien recta, con sus piernas adelante, no con sus piernas hacia atrás como un indio o en W, y no sentado siempre sobre un lado o sobre el otro, que eso va a poder ir deformando poco a poco su pelvis y su espalda. Él, si quiere coger algo que esté en el lateral, podría ir a agarrarlo porque igual que él se ha puesto solo sentado, puede salir a coger un objeto. En cambio, Alejandro, que tiene cinco meses, vamos a mostrar a nuestro modelo con cinco meses sentado. Y como podrán ver aquí, su espalda es muy diferente a la posición de Luis, ¿sí? Está como encorvado, se tiene que apoyar en los brazos para poder sostenerse, porque si no se cae. Uno tiene sus manos libres para ir en búsqueda de objetos y si lo hace, directamente se cae boca abajo. Sí, vamos a volver a incorporarlo. Eso es, otra vez. Si no se sujeta, se cae, con lo cual no es una posición que sea funcional para su desarrollo, ni para el desarrollo de sus manos, ni para el desarrollo de traslados. Él debería poder salir y entrar de esta posición por sí solo y girarse y voltearse en búsqueda de los juguetes que le llaman su atención. Y en esta edad, eso él no lo puede conseguir. Su espalda está en sifosis, no está apoyado bien sobre su culete, no puede entrar y salir de la posición y depende de esos tenes externos, como puede ser un adulto, en este caso como estoy yo, tomándolo, o almohadones que muchas veces ponen los papás para sujetarlo en esta posición. Así que no lo recomendamos antes de que la pueda lograr por sí solo. Papás, ¿se han preguntado alguna vez si el uso de las hamacas es correcto para sus niños o ayuda en su desarrollo? Pues varios papás nos preguntan esto en las consultas, más de lo habitual. Y la respuesta que tenemos es que no lo recomendamos desde la fisioterapia. Aquí estamos con un modelo, con Alejandro, que está en su hamaca. Vamos a prestarle esto. No lo recomendamos por varias razones. La primera es porque no los deja con libertad de movimiento ni en sus brazos ni en sus piernas para poder desarrollarse en las distintas etapas sucesivas. Está como atado y aprisionado. Es más, si yo le saco el juguete, si puedo porque me lo tiene muy agarrado, queda ahí como colgado, no puede ir a buscarlo. Y además porque hay un riesgo de caída a partir de los 5 o 6 meses, cuando ellos empiezan a voltearse y a girarse y tienen la fuerza para hacerlo, pueden voltearse con la hamaca por completo y quedar atrapados bajo ella. Entonces, si lo van a poner, ojo con eso, vigílenlo, que la verdad que la única ventaja que tiene es para los papás, para tenerlos vigilados. Y por otro lado, que sea por periodos muy cortos de tiempo. Y si lo van a hacer, utilicen alguna hamaca que sea flexible, de algodón, amplia, para que así todo al menos pueda mover sus brazos y sus piernas. Aquí les presento a nuestras modelos, Juli y Jerusalén, su mamá, que han venido para mostrarnos cómo son las características de un carrito lo más correcto y funcional posible para los niños. En primer lugar, es importante aclarar que desde nuestra fisioterapia no recomendamos el uso de carritos como sistema de traslado. Sí recomendamos el sistema de porteo, como Jerusalén tiene puesto ahí, por los múltiples beneficios que tiene, ¿sí? Así que, si lo van a usar, que sea solo ocasionalmente. Y les vamos a dar algunos tips para que sea lo más funcional y correcto posible. El primero es que sea ancho, amplio, acolchonado, para que el bebé así todo tenga posibilidad de movimiento. Que tenga aquí un sistema para sujetarlo, para evitar riesgo de caídas. Es importante que tenga una buena suspensión para evitar vibraciones un poco bruscas. Y también es muy importante que tenga un respaldo que sea reclinable. Aquí Jerusalén nos va a mostrar cómo se reclina en este caso. Con distintas graduaciones, según la edad del bebé, ¿sí? Esto es fundamental si el niño todavía no se ha sentado por sí solo. Que en general logran hacerlo a los 8 o 9 meses de edad. Así que antes es muy importante que lo tengamos un poco reclinado. Para que su espalda esté apoyada en el carrito. También tenemos que tener apoyapies que sean regulables, ¿sí? Para ir regulando el crecimiento del niño. Y es muy importante cuando traslademos que lo hagamos... ¿Quieres mostrarnos? Jerusalén, ¿cómo lo haces? ¿Bien? De frente a la mamá al bebé, ¿sí? O sea, de espalda hacia donde vamos. Esto es por un tema de seguridad, ¿sí? Porque generalmente los golpes, cuando son de frente, tienen más riesgo de lesión, tanto a nivel de cabeza y cuello, como también en su espalda. Espero que les sirvan estas recomendaciones y gracias a nuestras modelos. Otra de las dudas de los papás que nos consultan diariamente es... ¿Cómo sentarlos en una trona? ¿Verdad? Aquí le dicen trona. Ok. Allá, sillita de comer. ¿Sí? Hay varias características a tener en cuenta. La primera es que puedan acercarlo bien a la mesa para que a la edad de su alimentación complementaria él pueda empezar a comer por sí solo. En segundo lugar, que tenga un sistema, como muestra aquí, como un arnés. Sí, tenemos un arnés. Para sujetarlo y evitar que se nos salga de ahí. Por otro lado, es muy importante que tengan apoyo a pies para que él pueda estar contenido en sus pies. Y por otro lado, los niños que todavía no tienen el control suficiente para estar sentados por sí solos en el suelo, pero que ya es la edad de empezar con la alimentación complementaria. O sea que ahí recomendamos que utilicen la trona. Es muy importante que cuando el niño ya tenga un control de tronco lo podamos colocar ahí y nos aseguremos de que esté bien sujeto con el arnés y obviamente con respaldo para que se apoye. Las sillas orientadas de espalda a la marcha son las que más recomendamos porque son aquellas que pueden proteger la columna vertebral del bebé o niño y las cervicales de los más pequeños en caso de sufrir cualquier tipo de accidente o choque frontal, que son los más comunes. La recomendación que se extiende es mantener a los niños el mayor tiempo posible en esta posición, o sea, orientados de espalda a la marcha, como mínimo hasta los 15 meses de edad, cuando ya hayan desarrollado la musculatura que les permite sostener la cabeza de una manera adecuada y correcta. Si tienes alguna duda, déjanos un comentario y suscríbete. Activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Adiós. ¡Gracias! Gracias por ver el video.